El Pueblito Ya no dices que si me corrieron Si llego tarde pues corazón de llegar Ya me cansaste que de ti no quiero nada Porque tengo alguien que alegró mi corazón Yo no más quiero que estemos los dos de acuerdo Para que se haga y valga la separación Tengo mi segundo frente Tú hiciste que fueran las cosas así Tengo mi segundo frente Y la quiero mucho como antes a ti Tengo mi segundo frente Tú hiciste que fueran las cosas así Tengo mi segundo frente Y la quiero mucho como antes a ti Ay, ya me tienes hasta la madre Con estos malditos celos Que hasta a mí me hacen llorar Siempre pensando que en cualquier momento Yo te voy a engañar En nada te doy gusto Pues mira, toma Tú lo hiciste así Por eso hoy te digo Si tengo mi segundo frente Ya me cansaste que de ti no quiero nada Porque tengo alguien que alegró mi corazón Yo no más quiero que estemos los dos de acuerdo Para que se haga y valga la separación Tengo mi segundo frente Tengo mi segundo frente Tú hiciste que fueran las cosas así Tengo mi segundo frente Y la quiero mucho como antes a ti Tengo mi segundo frente Tengo mi segundo frente Tengo mi segundo frente Tú hiciste que fueran las cosas así Tengo mi segundo frente Y la quiero mucho como antes a ti Tengo mi segundo frente